Música Buenas tardes Oiga Me puedes mandar un saludo Traigo 20 pesos No, pues vete mucho a la verga Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dijiste? ¿Cómo le va? Bien, bien de ver Aquí estoy Ahí se murió el papa, uno de los hermosillos Un papa También la tierra recibe papas De todo Monseñores Recibe también peloteros por pendejos también Ey, ey, muchacha ¿Qué está pasando? Así va a ser toda la vida la verga ¿Por qué? Ahorita Ahorita iba a las tortillas y me encontré un No, pa' qué di Ah, caray Valió verga Te estoy grabando No digas muchas cosas porque Está canijo O sea, la gente se mata sola Porque yo ya he dicho muchas veces La gente es más pendeja Que el burro que tumba María Santísima ¿Por qué motivo? Se ponen a emborracharse Y ahí es donde chingan toda su mara la verga Pero la gente no entiende Es muy pendeja Se cree La persona se cree muy quequi Cuando va manejando Y luego Pior borracha Quiere que el carro Tenga alas Y se levante también Eso le pasa a la gente pendeja Y lo que se lo levanta es la chingada ¿Eh? Lo que se lo levanta es la chingada ¿Qué le hace que esté Que me oiga? Y muchos pendejos Estoy grabando, Gilberto Está que ¡Eh! ¡Eh! ¡Mete! ¡Ay! ¡Cállate muerto de hambre! No tienes Apenas en los hijos Para nombrarlo Pero pa' Eres muy muerto de hambre Hijo de tu chingada madre Vete mucho a chingar A tu madre A la verga Vete mucho a chingar A tu madre Qué sucio Y qué sucio A la verga Oyes, oyes Vatos piojosos Que no tienen ni un peso Y van a tenerme sucio Y luego me dicen Aquí vas a estar Sí Ah Aquí vas a estar ¿Cómo te dicen? Pues cuando venga de Durango Te voy a tener un queso Sí, aquí te lo Y aquí te voy a esperar Eres para meterte Este en el puro culo Les digo No soy muy grosero ¿Por qué está grosero? Porque así La gente me ha educado Pero no tiene que ser grosera Velo, verga Eres famosa Yo siempre he dicho Se va una chingada Se va una chingada Se va una chingada Se va una a la tierra A mí me vale verga Elberto Por favor, que dejen ahí destapado No, no No, no De todas maneras No te tengo en el culo No, chinga toda tu madre Floja, peria Que es un chini Que verga No, que es cazanza Déjate venir Y no a la verga No, no Vete a chingar tu madre Cállate piojoso Vete a tu madre Oye Te quieren traer sushi Y luego paté de chocolate No, no a la verga Yo la Las condiciones Las pongo yo ¿Tú eres una persona muy grosera? Grosera Y no me voy a morir engañada Tampoco ¿Por qué motivo? Porque mucha gente Se muere engañada Toda la gente Y su rechingada madre Es pesuda Nadie quiere ser piojosa Nadie Todas quieren tener dinero Todas tienen dinero Si chequearon en hambre Las hijas de la chingada Los humos Les sale hasta de cebolla De los pedantes Que son Gente piojosa Y que su chingada Cuánta gente Cuántos hijos Aquellas madres solteras Culeadoras No se mantuvieron De la pepa Y su chingada madre Eso es así Ahí mira Mira Así ahí Pablo se mantiene La cordeón Pablo se mantiene La cordeón Así es No ¿Y tú de qué? Eh, eh, eh Ya ves ¿Y tú de qué te mantuviste? Yo Hablo franco y derecho Mi madre no culió Con nadie más que con mi padre Por eso nosotros salimos Feos con F de fundillo Y mi padre Era zapatero Oye tú, Gilberto Pues que vino mi tía Ángel Que fue mi tía Ángel En Aguamúchil Se puso a trabajar En el club de leones Allí tengo los sellos Pero el viejo Ese era muy pendejo Gilberto Era muy pendejo Mi papá Gilberto Sí Ayer me dijiste tú Que la flor silvestre Se había casado Nomás con Antonio Aguilar Y dicen que tuvo Dos maridos antes Ah, pues Ni modo Dos maridos antes De Antonio Aguilar No, pues está bien No, no, sí, pues Pero digo tú Ya ves que tú decías Que nomás que con Antonio Aguilar No, pues yo creía Pero pues me equivoqué De puerta Ni modo Pues como las ve uno Tan guapa Pues ni modo Es que la Es que la tentación De la mujer Es mucha Es que cuántas mujeres No tienen su esposa Y desean conocer Otra verga Eso es lógico Gilberto Por favor Oye Por favor Está como un hombre Es casado Y tiene que Que conocer Otras pepas Porque no es la misma Hay unas pepas Que son Cuencudas De puro hueso Y hay otras pepas Que tienen muy bonita La panocha Aquellas viejas Getonas Que tienen más grande Los labios Que la boca Y luego te cargan Y luego te cargan Del bisturí así Lengua de fuera La que tienes Las viejas Ah que Ni que verga Entonces Pa' qué me haces Hablar a la verga No no Yo si Si buscara pareja Yo lo buscaba A mi gusto El día El día Que se muera Cualquier hijo De su chingada Madre A mí me gusta Oír la banda Porque Cuando uno Chinga Toda su madre Y el que sea No quiero saber quién Ya no oye Ni sabe lo que le dicen Y nada Vale Verga Si tú te mueres Primero que yo Te llevo la banda No señor A chingar a tu madre La banda Tiene que ser Cuando uno Este vivo Pa' divertirse Y pedir las canciones Que uno le guste No No que se divierta Otro hijo En la chingada A la verga Pues también te la veo Cuando estés viva Ahora otra Haces fiesta tú Y el festejado Se festeja más Los coyeteros Que tú También